... el limpio del Iberostar y Stadi, Alex Moreno, ¿qué ha pasado para que hubiese tanta diferencia, o al menos eso es lo que hemos visto nosotros, entre el rayo de la primera parte y de la segunda? Bueno, tenemos que salir un poquito más enchufados que como hemos salido y yo creo que nos hemos equivocado, ¿no? La manera de salir a la primera parte, lo que hay que hacer es olvidar la primera parte y corregir todos los errores y poner todo lo que hemos hecho en la segunda parte, ¿no? Olvidar la primera parte y empezar ya la semana que viene pensando en Miranda y que es otra final para nosotros. ¿Preciosamente a partir de ahora los partidos en Vallecas van a tener tal vez más valor por el apoyo del aficionado que tenéis? Sí, sí, la verdad que en casa no nos hacemos más fuertes, la afición siempre anima de minuto uno al último y en casa no nos hacemos fuertes, ¿no? Fuera a lo mejor somos más temerosos y yo creo que hay que cambiar un poco eso, ¿no? Para conseguir más puntos. ¿Qué decirles a los aficionados, tanto a los que han venido como a los que están en casa para transmitir un poco de cambio? Bueno, creo que nada que decirles, todas las cosas buenas que se pueden decir, ¿no? Desde el primer minuto van a estar animando, se dejan todo para animar al equipo. Nosotros tenemos que corregir todos los errores que tenemos, ¿no? Sobre todo los de la primera parte que hemos tenido fallos en defensa y hemos podido fallitar un poquito más el resultado. Pero bueno, en la segunda parte hemos salido enchufados, hemos intentado hacer el gol rápido e intentar empatar, ¿no? Pero no ha sido así. Perfecto, Álex, pues gracias y ánimo.